¿Cómo puedo vivir una vida mejor? Todos queremos ser más felices, vivir en libertad, una vida plena. ¿Cómo vivimos y experimentamos el tiempo de manera subjetiva, de manera interna? Tres ideas. La primera, de acuerdo a la edad que tenemos. Si tenemos 15 años, tengo una vida por delante. Pero a los 30 o 40 años, che qué rápido que pasó este año. Y a los 70, pasaron tres días. ¿Cómo pasó este año? De acuerdo a la edad que tenemos, es la subjetividad o la experiencia del tiempo cronológico. Lo segundo, de acuerdo al futuro. Si hay poco futuro, la memoria aumenta y uno queda anclado en el pasado. El pasado aumenta cuando el futuro disminuye. Pero si siempre tenemos proyectos, el tiempo va a cobrar mayor sentido. Y por último, por interés. Si estoy mirando una película que me interesa, che, qué rápido que pasó. Pero si estoy aburrido, no pasa más el tiempo. El interés también. Los proyectos nos van a permitir expandir nuestro tiempo interno. Espero que les sirva. Gracias.